El balón filtrado para Borja Vardes que la quería dejar correr, no se dejó engañar Fali, pero la recupera Juliano. Mueve hacia el perfil derecho donde recibe Carrasco. Carrasco que lo va a intentar, mete el pase en profundidad para Juliano. Juliano que se la quiere devolver después, la corta a Spino, pero se la lleva a Carrasco. ¡El recorte! ¡Qué abrazo! ¡Gol! ¡Del Atlético de Madrid! Gran recorte dentro del área de Carrasco con esa pisadita. No dudó ni un instante en golpear fuerte con el pie izquierdo. Ha tenido mala suerte también el Cádiz en esa jugada, pero lo resolvió muy bien Carrasco para adelantar al Atlético de Madrid en el marcador. Bueno, ha sido una acción de pura fe de Juliano. Es decir, es una acción que estaba un balón perdido en el centro del campo. Ha corrido, ha presionado, ha robado, ha insistido el balón. Parecía que se perdía. Aquí lo veremos. Parecía que no había espacio. Esa pérdida de Spino. Aquí Spino hace algo prohibido. Marc, perdón, que es intentar darse la vuelta de espalda en tu área. Esto, esto, esto. Pisadita de Janine Carrasco y fusila con la izquierda. Una acción de puro talento del carrilero belga. Tiene un poco de todo la acción, lo que tú comentabas. Primero el coraje de Juliano, que no se ha rendido ya desde el otro perfil, ganando duelo.